Este es el experimento que me mandaste de la luz y para ello vamos a necesitar globos una lupa un rotulador negro y la luz solar este experimento consiste en que los globos de colores se pueden explotar yo lo digo aquí con la lupa y con el calor de la luz solar pero el color blanco del globo no se puede explotar entonces tengo que saber porque te voy a decir en este experimento como se puede explotar el globo blanco y después lo voy a explicar todo bueno, lo colocamos con el globo y lo globo hay que ponerlo en el sol y la luz solar y la luz solar y me gusta acentando vamos a probar con otro globo ahora con el color ronjo y hacemos lo mismo nos situamos en el sol y la luz solar y la luz solar y lo explota ahora vamos a probar con otro globo ahora viene el gran misterio el globo blanco bueno, lo colocamos otra vez a veces el globo lo ponemos ahí con la luz solar con la luz solar con la luz solar y nos explotamos vamos a ver otra vez no se explota y y le voy a ver la muestra necesitar el rotulador negro ahora va a ser la parte del esto Hacemos un círculo para algo a servir y lo tenemos que pintar entegrito en negro, un círculo, un cuadrado, un rectángulo, lo que sea, una muñeca, en el caso es que tiene que haber algo negro. Una vez el círculo, el círculo, el círculo, el triángulo, lo que sea, ya necesitamos el otro de un negro, así que... ¡Adiós! Bueno, vamos a necesitar de nuevo la lupa, así que nos vamos a comer, por si no tengo miedo. Y se explotó. ¿Y por qué se explota con algo negro y no con blanco? Ahora te lo voy a explicar. Después de tener todo ese globo reventado, te voy a explicar por qué se explota el globo negro con algo negro y no. Pues aquí te lo dejo. Esto requiere porque el color negro absorbe toda la luz y todos los colores. Y con la lupa, encentamos la luz en el punto negro para que explote. Bueno, señor, espero que te haya gustado este experimento. Yo me he divertido mucho haciéndolo, aunque me da un poquito de miedo frotar los globos. Y bueno, espero que haya servido este experimento y me despido con todos estos globos. ¡Chao! ¡Adiós! Este ejercicio de fuerza es uno de los más antiguos que se conocen. Consiste en levantar grandes pesos haciendo pocos esfuerzos. Para ello se utiliza la ley de la palanca. El peso que tengamos que levantar, si el punto de apoyo lo ponemos cerca de ese peso que tenemos que levantar con un mínimo esfuerzo, podemos hacerlo. El palo tiene más o menos un metro. El punto de apoyo. Como lo veis, está cerca de la resistencia o del peso que queremos levantar. Pesa como 3 kilos. Se ve que hay más o menos unos 6 centímetros desde el punto de apoyo hasta la resistencia. Y desde el punto de apoyo hasta donde nosotros vamos a aplicar la fuerza, hay más o menos un metro. Aplico la fuerza en el extremo del palo y con un mínimo esfuerzo levantamos el peso. Este es mi experimento. Os he hecho mucho de menos. ¡Adiós! Este experimento se llama faro de orillo volante. Solo necesitamos una bolsita de té, un mechero y unas tijeras. Primero cortamos la bolsita de té, un poquito. Después echamos todo adentro. Después ponemos el papel en un recipiente. Lo ponemos bien. Y ahora con el mechero lo quemamos. Y ahora está volando. ¡Vale ya! ¡Adiós! ¡Adiós! Como veis, estas dos flechas que están detrás del vaso, la de arriba apunta hacia la derecha y la de abajo apunta hacia la izquierda. Porque el vaso, como podréis observar, pues no tiene nada, es aire. Pero ahora, si le echamos otro componente, como el agua, pues las flechas cambiarán de dirección. Bueno, como podéis observar, las flechas han cambiado de dirección. Este ha sido mi experimento. ¿Os ha gustado? ¡Hola! Soy Daniel, de cuarto. Hoy voy a presentar mi experimento con calor. En primer lugar, tenemos que preparar los siguientes materiales. Fuente de calor. La vitrocerámica. Sartén. Un globo. Elementos de protección. Pinza y gafas. Aquí vemos que ya está echado el globo. Cogemos. Cogemos las pinzas. Nos ponemos las gafas por seguridad. Lo echamos. Esperamos un momento. Un momento. Un momento. Y, en un momento, estallará el globo. Estallará. Esperamos un poco. Y, se ve que va creciendo. No se nota porque... no sé. Pero va creciendo hasta que un límite se alcanza y explota el globo. Un momentito. ¡Qué susto! Así acabamos mi experimento. Hola, este experimento se llama la rueda que desafía la gravedad y trata de que esta caja que simula ser una rueda va a poder subir al menos un poco arriba de esta cuesta. Dentro de esta caja hay unos imanes, los podéis ver, y el papel que hay aquí apunta a donde están los imanes. Entonces, cuando los orientes donde está el imán, lo cierras y ya está. Entonces, cuando lo cierras, ya está listo para probar este experimento. Porque, por ejemplo, si los imanes están orientados a este lado para bajar, pero se apuntan en cambio al otro, pueden subir un poco. La explicación es que estos imanes dentro de la rueda, como la caja es de metal, actúan de contrapeso. Entonces, como lo que va a caer siempre es el centro de gravedad, pues esto es lo que se va a ver afectado más por la gravedad. Porque al meter masa a ese punto, va a hacer que suba. Y esta es la explicación, porque si, por ejemplo, metemos masa a este lado, va a bajar, porque le hemos metido masa a ese punto. En cambio, si le metemos al contrario, va a subir, porque el punto de gravedad, más bien la masa, cambia. Entonces, esa es la explicación. Espero que os haya gustado este experimento. Y bueno, pues, adiós. Ya. Aquí va a haber fuego y se va a quemar el colador, pero no se va a quemar el papel que está dentro. ¿Por qué? Guau, ¿y por qué pasa eso, Antonio? ¿Qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no se quema el papel? Porque el metal no deja que pase el calor. Guau, fenomenal. Un aplauso. Hola, hoy vamos a hacer una experiencia del calor. Mira, tenemos dos cajitas. Una, la metemos en el fuego. ¿Veis que se quema? ¿Veis que se quema? Cuando tiene agua, lo mantienes. Así me va. Lo tenemos así. ¿Veis? No se ha quemado completamente nada. Adiós. Adiós. Hola, soy Martín Campos, de Cuarto Epo, del Colegio Calderón de la Barca. Voy a hacer un experimento que es muy fácil y que al final es muy divertido. Los materiales son un folio, un vaso de cristal transparente sin nada, un rotulador negro, no hace falta que sea permanente, y agua. El primer paso es coger nuestro rotulador y pintar aquí en el folio una flecha mirando para cada lado, o sea, dos flechas. Una mirando para la derecha, va a ser la de arriba, y otra mirando para la izquierda, que va a ser la de abajo. Voy a dibujarlo más abajo para que quepa. Vale, la primera flecha mirando hacia la derecha, y la segunda mirando para la izquierda. El segundo paso es coger el vaso y llenarlo de agua. Con esto ya es suficiente. Ahora, vamos a coger nuestro papel, lo vamos a poner a una distancia que nosotros creamos que es suficiente, y lo vamos a poner. Como vemos, aquí en el efecto, la flecha que estaba mirando para la derecha, está mirando para la izquierda. Bueno, la flecha que está mirando para la derecha, está mirando para la derecha. Bueno, la explicación es muy larga, pero bueno, aquí está. Voy a acercar un momento el papel para que lo veáis todo. Y bueno. El fenómeno óptico explica el giro de las flechas en función de si el espacio tiene aire o agua. Se denomina refracción. Cuando la luz pasa de un medio a otro, refracta y todos los rayos se concentran en el conocido punto focal. El punto focal es aquel lugar donde se concentran todos los rayos de luz. Al cambiar de dirección, antes del punto focal, la imagen estaría normal, como es en nuestro caso, una flecha. En realidad, el agua está actuando como si fuera una lupa, concentrando todos los rayos de luz. En el fenómeno de la refracción es el desvío de los rayos de luz al cambiar de medio, provocando este efecto. Y bueno, este ha sido el experimento y para algo final, justo se ha formado aquí otro experimento de la luz, sin que yo quisiera. O sea, sin querer. Y aquí se ve claramente que la luz, la luz blanca, se descompone en el arco iris, porque los colores del arco iris forman la luz blanca. Y me ha salido aquí otro experimento sin planearlo. Adiós. Good morning, I am presenting my experimento, aeolic energy. Matiles and tools, plastic, bottom. Same, hanger, washer. And now, tool. A screw, cuttle, scissors and pliers. First, we do the pliers to straighten the hanger, then we do tape at the bottom of the hanger. We do, with the screws, holes on the top of the bottle, and then we do it on the bottom of the bottle. Now, we need to mark three rectangles. With the supervision of Adam, we cut the rectangles. We need tape to decorate the bottle. Finally, finally, we use the washer and tape to finish it my aeolic bottle. Once the clutch driver passes a little, it Must be able to parade. Next, ae of the блanca. We load we ohne-1 in half. I can also pledge the Spartan themselves. Well, thank you now, as well asirus here in the rim we call this crystal. Now, what happened was the peine that we had our nose-1.